Grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, chequeando, grabando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi nombre es Sergio Jaramillo y yo estoy mirando aquí para grabar. Grabar, Sergio, chao. Venta de fincas y lotes en la Florida. Nosotros tenemos fincas de 2 acres, de 5 acres, de 10 acres, de 15 acres, de 20 acres, de 50 acres, de 200 acres. Con casa o sin casa. Lote solo o con casa. Con casa le podemos conseguir financiamiento. Sin casa es muy difícil el financiamiento, de pronto se puede conseguir con el mismo vendedor de la tierra. Pero es más fácil comprarlo con casa. Porque con casa lo podemos conseguir el financiamiento, con FHA con un 3.5% o con un préstamo privado con un 30%. Entonces es más fácil comprar. Acuérdense que comprar una finca... Ahora lo que quiere hacer es que la gente lleva... La gente lleva un parató de la tierra. La gente lleva un parató de la tierra. Então lo que quiere hacer... La gente lleva un parató de la tierra. Tres cuartos, dos baños, dos garajes. Esta es la sala. Esta es la cocina. Lavadora. Para caballos, secadora. O sea, cualquier cosa que usted necesita de rica, que hay mucha tierra. Esta tierra está a la flor y es plana. En todas las partes se consigue agua. Y este es el garaje. Para un carro. Aquí estamos por el lago Pichoy. Este lago está grande y que se mueve desde la luna. De lo grande que es. La mano izquierda está el lago Pichoy. Tiene la estufa. Tiene los baños. Este es el baño social. Tiene lavadora y secadora. La lavadora y secadora. Porque en toda la mitad de la florida hay un lago gigantesco. Esta es la pieza principal. Mi mandado va a ser pues que toda la florida, en toda la mitad, tenga un lago gigantesco de agua dulce. Y con el baño. El baño es la pieza principal. Para mí, nosotros la asesuramos, nosotros la ayudamos, nosotros la ayudamos a conseguir el préstamo. Son tres cuartos, dos baños, un garaje. Este es el otro cuarto. Y aquí tenemos el último cuarto para tres cuartos, dos baños. Tres cuartos, dos baños, dos garajes. Un garaje, perdón. También tienen que ver que... Rentan 625 dólares. Llamar a Sergio Jaramillo. Muchas gracias. ...en la florida. Tiene que haber declarado tases durante dos años. Tiene que tener un social security. Tiene que mantener una cuenta bancaria. También tenemos un lote, el lote de un cuarto de acre. Todos localizados, con luz, con agua, con teléfono, con internet, con pavimentos, cerca los medios comerciales, cerca el mar, cerca la identidad, cerca a los hospitales, cerca las muelas, cerca al lockdown de Borbayer, con todo. O cerca a los cuartos internacionales que inauguraron el repugnino. Son los de mil metros cuadrados, o mil pies cuadrados, más o menos 80 por unos 40. Y ahí no puede hacer solamente una sola casa. No puede hacer una casa premovisada aquí. Esto es una parte que hay en la región, una casa premovisada, que es una casa normal, claro, todas las de la ley. No puede hacer solamente una casa premovisada, cuesta 180, 190 mil dólares, que es cuatro, dos baños, dos garajos. Y usted la consiguió ya este, 140, 150, por unos 80 o 20 mil más. Y vamos a comprar y que va a buscar. Porque no, porque casi quedan cinco prendas, mandadas. Deberían a 40, 50 mil dólares y se lo llegan ya. Deberían a la casa. Y nosotros la llamamos a comprar la casa, la llamamos a pasar, la llamamos a buscar las escuelas, la llamamos a buscar las escuelas. Por la zona vamos a conozcar las escuelas, los colegios, las comerciales, las vías, las vías, los supermercados, los hospitales, el aeronfuerzo, cualquier servicio. La luz, el agua, el cielo, el café, el café, el café, el café y el café. Tenemos todos los servicios. Aquí te ayudamos a conseguir. Aquí no hay, para entrar un poco de escuadrado de las presentaciones. Esta es una que está muy difícil. Tenemos varias familias, para ver con devolver los servicios. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video